tutorial de cómo instalar aplicaciones y juegos en la casio classpad 330 bueno primero y principal tengo que tener instalado el software para esto que se llama fa cp1 si ese es el software abro el software bien conecto vía usb la claspa y voy a comunicación communication me aparece este mensaje de espera y voy a importar datos ahí se está comunicando la claspa con la computadora y me aparece acá está mi claspa tengo que lograr poner en alguien application que esto lo puedo hacer con él el ff a cp1 user guide que ya lo tengo ya lo logré pero desde aquí una vez que tengo esto aquí marco angel asistan install a dins classpad me abre el buscador y tengo que buscar que esto después voy a guardar voy a mostrarle las páginas donde lo descargue estas son las aplicaciones que yo ya las descargue y tienen que estar en este en este formato de archivo cpa sí porque también depende de las versiones de la claspa y demás hay otros tipos de archivo pero yo necesito para la 3 30 necesito este selecciono mi archivo abrir ok y ahí lo está instalando la claspa está recibiendo la información termina de descargar y en breve aparecerá una herramienta muy útil es el program link software fcp1 también es muy útil para esto bueno esto está demorando un poco más de lo habitual mientras tanto vamos a la página donde estoy descargando si lleva a ser buen foco desde esta página estoy descargando las aplicaciones y los juegos si este es la imagen de el logo del formato cp cp a un tipo de archivo que necesito descargar y este es el link haciendo foco a la matica puntocom barra claspada barra cp a cp a tratada utilidades ahí escuchamos el sonido gastan todos los juegos las utilidades y demás ahí escuchamos el sonido de que ya está terminado finish vamos a la claspa finalizado y ahora para buscar dónde está la aplicación que acabamos de descargar ahí si tengo buena luz o enfoco vamos a menú y acá buscamos nuestras aplicaciones en este caso en particular y creo que sea un poco mejor tenía el nombre caos gem acá bueno por ejemplo está el tetris micro strip periodec table aspirins son cosas que se ha instalado si ya que está caos gem caos gem esa es la aplicación que acabo de descargar en la clase o caspa i o o o o o o